Entregada a Morena, entregada a Morena, no a la defensa de los mexicanos, entregada a un partido político. Por eso lo que está en juego el 2 de junio es democracia o dictadura. Así, así, así. Imagínense que en la conciencia de esta señora, de esta mujer, quedará la inseguridad de nuestro país, la cantidad de feminicidios que se viven diariamente, los desaparecidos, la falta de atención a los migrantes, la falta de medicamentos, la militarización. La verdad es lamentable y aparte sabemos que ni siquiera va a pasar, que simplemente siguen siendo mentiras y más mentiras. Lo increíble es que la titular se preste en lugar de estar viendo por los mexicanos, por nuestro país, por evitar los abusos de autoridad, que ella misma de sus manos haya interpuesto esta iniciativa ante la Comisión Permanente de la Cámara Federal. Tenemos que hacer conciencia, sobre todo como lo hicimos en el INE, más allá de partidos políticos como Ciudadanos, salir a las calles, creo que la marcha es el 18 de febrero, salir a las calles todos a defender la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su autonomía. Hay que ir todos, hay que ir todos. Lo hicimos en el INE y no le salió. Tuvieron que echar marcha atrás. Así hay que hacerlo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y por el otro lado, en un análisis presupuestal, puras mentiras. Él sabe que no tiene la mayoría calificada en la Cámara Federal para desaparecer ninguno de los 10 organismos autónomos. Y además dice que es para tener recursos, tener dinero para poder completar las jubilaciones de los trabajadores. O sea, subir de nivel es falso. La desaparición de estos 10 organismos autónomos no alcanzaría ni el 5% de presupuesto de lo que se necesita para tener las jubilaciones completas. Son puras mentiras, son distractores. Pero lo más increíble es que la titular se preste a estos juegos macabros. Macabros.